Música Gente, mira lo que me ha enseñado Mira, he visto unos cuantos videos de gente que está haciendo sus fotos de hace 8 años o está en el colegio, en el instituto, cosas de esas y se me ha comido una idea de que yo tenía antes de que hiciera este Twitter ni Instagram, ni Facebook ni todas las posturas que lo saqué ahora existe una cosa que lo tiene mucha gente todavía que es el fotón, que no sé de quién era la compañera, era una cosa que había ahí, que a todos los días podía subir una foto y si era premio creo que eran tres horas en que vieran, entonces bueno lo encontré, que lo tengo desde 2008 antes, no sé, ahora lo miramos y bueno, vamos a ver fotos de hace 10 años a ver qué es lo que subía y a ver la cara que tenía ah, voy a decir una cosa yo voy a empezar a criticar aquí a las cuatro retrasadas básicas vamos a ver, hay otras que han subido han subido, digo han subido están siendo su misma mierda, ¿no? también sus fotos de Edu ay, que me avergüenza mucho ay, que vergüenza enseñar esto desde hace mucho tiempo entonces, si tú te avergüenzas de tu pasado es una puta mierda ¿sabes lo que me estás diciendo a mí? ¿qué era? es una pose de pose es una pose, eso es lo primero porque yo, hay dos vídeos esta mañana que me han cabrado cuando he visto lo de que la gente está subiendo las putas fotos estas estúpidas vamos a ver si tú te avergüenzas de cómo te vestías de cómo te peinabas de cómo te maquillabas o que, uh, se me ocurría esto de aquí o, uy, qué pelo o que ¿sabes qué? entiendo que es porque se llevaba en esa época esa ropa porque hubo una época, es verdad que se llevaba mucho yo era una mezcla entre emo y gótica mezcla y se en un estilo pues me está diciendo que era una pose de mierda y ahora que ya lo se llevaba menos bueno menos, mucho menos que antes ahora se lleva una básica de mierda abre la ventana por la mañana ¿no? también como la adulta polla de la novia de Rito Mejide que abre la ventana que me gusta el primer y me pongo esto de aquí con maquillaje de tu puta madre pues me está diciendo que es una básica bueno que te den puncho por culo a todas las gilipollas que se avergüenzan su pasado pero bueno vamos a empezar con la foto ver qué linda por la misma pinta la misma pinta que tengo ahora pasa que antes una por la que tiene el pelo muy rojo naranja y rubio así ha estado entre estos tres colores pero es exactamente igual me he visto lo mismo y esperamos a ver ahora vamos a ver bueno vamos a ver la foto es como era bueno vamos al lío comparte el escritorio básica de mierda no sé luego al final del vídeo voy a poner el vídeo de las gilipollas esas o de las gilipollas que he visto vamos a ver de esto hay que no me revinta más una persona que es que no que sabemos de lo que fue pues era lo que era ya está como si yo dentro de cinco años me vuelvo hippie pues una época de mi vida ya está pedazos de su normal bueno ya está vamos a ver aquí está pues bueno os voy a explicar todo por qué era por qué tiene este color qué es lo que había subido y por qué se llama así bueno el nombre de fotos de los míos era Dark Cloud Final Fantasy vale pues bueno por qué Dark Cloud siempre lo he dicho 40 veces por qué esta está en mi canal Dark Cloud es la enemiga principal de Final Fantasy 3 pues me gustaba esa tía porque no sé me gustaba y se acabó y se llama así esto de aquí pues bueno mira esta es una época en la que estaba pelirroja ¿por qué se tuvo una manzana aquí? pues ya estaba yo con lo de con lo de Kira y demás mira aquí está aquí está el miembro desde febrero de 2008 creo que antes tuve uno de 2007 pero estará por ahí y no tengo ganas de buscarlo pues bueno vamos a ver la primera foto que subía pues bueno mi foto ya de viaje es aquí porque yo ya estaba de maniobra aquí ya era mi vida y ahora tengo fotos subidas también de serie vamos a ver pues mira que pinta bueno la misma pinta que tengo ahora esta foto mira que pinta a ver si me veo yo mi necesidad vale pues bueno me voy a acercarlo un poco pues bueno no estoy igual que ahora estoy rubia con el flequillo así con el flequillo el paso que ahí tenía en vez de tener ahora lo tengo ahora me ha quedado la maniobra lo tengo por aquí ya más o menos por aquí lo tengo pero lo tenía por debajo del culo en serio tiene una melenaca hasta aquí pues bueno vamos a ver pues aquí esto fue en Alicante me acuerdo que subí esta foto fue uno de los primeros puertos que fui de la maniobra que eso pues subiendo mi noche de fiesta pues bueno ahora subiendo fotos esto por supuesto mi fan of fantasy que lo quiero muchísimo ya sabéis por qué todo lo del final y aquí pues podías poner pues cosas ¿no ves? podías escribir lo que tú quisieras aquí ¿no ves? ya que explico por qué el juego este cambió mi vida no sé qué por lo de mi y demás pues aquí lo pone entonces si lo querés ver pues ya está busqué esta foto todo el punto a ver más de escuadra que está esto no es lo que yo tenía es que no había es decir yo me fui de maniobra no había internet en el barco nada no que el tuite fue creo que después de esto me hice el tuite vale y el febrero el tuite la más cosa esta no existía todavía pues bueno mirad aquí este vestido lo tengo todavía todo esto lo tengo todavía ahí lo que tenía es un moño gótico así en todo chulo que ahí no se ve pero bueno de hecho tengo aquí las cámaras ah escucha esta pone Murcia o Cartagena no modificada pero bueno así se va a quedar porque como es de la época esa no lo voy a tocar porque viví ahí está claro y no me avergüenza de nada básica pues bueno aquí está vestida de gótica a tope pues yo se diría esto es todo el barco no se han de creo que aquí está Nápoles ah mira mira lo que pone aquí Dark Claw fiesta de disfraces en Palermo esto que estuvimos estuvimos en Palermo haciendo una fiesta nada dice bueno aquí estamos el viernes pasado el viernes pasado celebrando que llegamos a Palermo vale pues se hizo se hizo una fiesta de disfraces y como no me vi de gótica tal 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 pero bueno en el premio tal no sé que lo sé bueno aquí estoy cuando el Final Fantasy 12 no sé que en mi cámara bueno y luego me fui escuchando drafting pero bueno en fin 12 de febrero de 2008 ahí está la fecha vamos siguiendo a ver por supuesto yo tengo los ordenados llenos de fotos góticas y de eso todavía lo de la escuela aquí está mi escuela en la mitad tal lo digo esto vale a ver hay mucha bueno esto en Valencia aquí no estoy vestida de gótica estoy vestida normal porque o sea no sé a mí como me daba pues me he visto pues ya está me he visto súper largo pues esto fue en Valencia 5 de Valencia que bonito y aquí explico pues yo pensé algo es como si fuera un diario yo escribía yo siempre he dicho tanto el facebook como el twitter como el instagram como esta mierda yo siempre he dicho que tengo ahí 500.000 millones de diarios que yo escribía un diario cuando salieron estas cosas que supuestamente es para eso para que todos los días ponía esto en una foto y explicaba pues esto no sé qué como si fuera un diario ya la gente le ha puesto lo ha hecho una quepada por culo pero bueno a ver aquí ya está esto es de Final Fantasy que madre cual pues como no y aquí bueno esta foto esto es el mirándolo pone esto que día es 17 de marzo vale pone ruinas de Pompeya Nápoles pues vale unas cosas que hicimos pues me hice esta foto me compré este cristal que me encantan los cristales de por ahí que tengo muchísimas y me explicando bueno aquí está antes de ayer fui un día dice hola a todos antes de ayer aquí tengo un montonazo de todo lo explico menos pedazos de eso pues aquí te dice bueno besos a todos más que ya está que pone aquí dice mañana podré pondré fotos ya que nos vamos mañana a la especia que es otra ciudad de Italia comprar ya unas unas modernas unas monedas de plata de Vaticano postales bueno besos yo que sé se dedicaba a mi familia mis amigos de por ahí yo que sé pues esto es Nápoles esto bueno esta foto madre mía se rompió de escudos nada más que la pude subir si no solamente tengo esta foto y no la tengo se me hubiera perdido es una excursión que hicimos en Nápoles al volcán Vesubio es decir todo entero lo subimos que eso es entero 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 hasta arriba es decir nos dejaron abajo y era una excursión para arriba pues aquí lo pone dice en la cima del volcán Vesubio hola a todos aquí la foto que os dije en la cima del volcán veis el humo estaba calentito bueno aquí el test de mar ah bueno esto esto usted es que es una época en la que la gente es decir de amigos míos nos lo copiamos uno a otro y es que tienes que hacer preguntas y tienes que responder las preguntas mira como viene dice sobre mí nombre Estudia todas las dos cosas música que escuchas Naiwi ahora mismo dice no me doy la suerte el 6 el 8 el 12 lugar donde quieres ir en junio a Japón te lo he no me he ido porque eso es en marzo de 2008 y fui en 2008 en junio dice por lo demás he estado en el sitio y me gustan tal tal dice a quien te gustaría parecerte a nadie esto es una buena pregunta pregunta 10 a quien te gustaría parecerte a nadie yo soy yo misma esto no me gusta bueno dice amistad tiene un grupo de amigos no bueno te ha llegado mejor con chico con chica ni no te idea con chico ahora si tengo respeto para esto dice nombre tu mejor amigo Auron ya estaba aquí Auron es que Auron no es el Auronplay es Auron porque es que te fueron en fantasy 10 y ya he dicho que mi canal mantengo que el suyo depende el amigo amiga que mejor te conoce Auron quien crees que nunca te va a fallar Auron tienes amigos fuera de tu ciudad si pues bueno aquí está un montón de preferencias dice sol, lluvia esto ahora lo cambiaría bueno sol, lluvia, sol no sol, lluvia frío, calor frío, frío sábado, lunes sábado bueno test que se hacían de le hacía muchísima gente cuidado vamos a seguir viendo aquí aquí tuviera mala suerte o buena no sé a quien depende mira lo que pone aquí 22 de marzo de 2008 fuimos a Roma bueno y ahora pone en Basilica del Vaticano domingo de Ramos en Roma San Pedro ya que explico lo que decimos ¿qué pasaba? pues porque bueno aquí estaban todos los religiosos esos ahí dando el coñazo y estuve en Roma tres días pero bueno esto era una foto que saca yo un retrasado que me hice una foto sacando dinero en un cajero pero bueno y esto era Basilica del Vaticano ¿qué haría yo ahí? yo por tanto no es porque sea católica sino porque me gusta esto en fin bueno a ver aquí está vale aquí fue mi super fiebre que todavía la tengo de Darno está claro ahora voy con una cosa de Darno que ya lo sabéis manga 2004 me lo leí y en 2007 empezaba en la serie pues aquí está todavía en JPEA con el Darno pues bueno Darno se llama Anemisa está está ¿veis como tiene el pelo súper largo? pues bueno ya está esto es una foto comparándome con el pelo de la otra a ver aquí lo mismo mi cara para ti Darno la caña no sé qué mierda esto dice voy a Fanafante y aquí puse unas cosas a ver contando una cosa me va a ser en Florencia yo qué sé bueno aquí está en Florencia esta foto es que fuimos a una excursión en Florencia y explico aquí qué cojones me pasó pues bueno pues nada una trenza y estaba rubia ya está la misma foto de antes pero bueno otro filtro más fotos de Darno más fotos de Misa aquí esto me acuerdo que era en Francia me parece o no no esto era en la especie dice la diosa al nuevo mundo a Mane Misa aquí ya lo conseguimos lo conseguiremos vale aquí estaba yo ya diciendo me voy a poner Kira pero bueno creo que aquí ya lo tenía lo tenía pensado ya porque ya fue el domingo cuando me lo cambié pues bueno a ver y expliqué esto es un restaurante si dice hola a todos esta foto es de un restaurante en la especie de Italia que tuvo un montón de días ahhh mira gente en este restaurante me volví a ver no había internet en el barco ni en esta me volví a ver la serie de Darno entera en un ciber y estaba tiene 100% me acuerdo iba todos los días a ver la serie me costó un dineral por cierto que en esa época el internet era era carísimo de hecho ah y hablándome de visitas mi fotoló de esa época hay gente que tiene muchas fotoló ahora creo que hay 33 millones de fotoló eran los más vistos de antes con conmigo César y un amigo que tengo en Barcelona pero bueno a ver aquí bueno esta cruz mira gente esta cruz me la compré mira dice ojo de Shinigami por eso me puse mentira roja dice ojo de Shinigami esperanza de vida segundo Kira dice a ver explico otra cosa aquí dice 5 de mayo de 2008 esta cruz fue una lástima que era de cristal me la compré no me acuerdo de donde creo que fue en algún sitio de Italia por ahí me parece en Marta ah no en Marta fue y como era de cristal de una hostia que le metí se partió por la mitad pero bueno no pasa tengo muchas cruces a ver más 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 fotos de las no como no ay por supuesto porque hay fotos de este color mi color favorito el rojo y el negro aparte de otro pero bueno pero que más son estos aquí esto fue en la residencia militar que metí de medio iba a salir esa noche y mirad que perón me puse mirad que maquillaje aquí parezco la de parezco aquí parezco me dio no porque no es eso es que aquí parezco la de el grupo ese de lo de Cuadón Suicida como se llama el grupo este espérate de la canción de la película es el mismo maquillaje es rojo no es negro era negro por aquí esto era rojo y esto era rojo era espérate el 20 20 algo no sé un bilo o pailo a eso a eso 21 pailo a eso de los cojones pues aquí parezco yo escucho eso tiene más tiempo vamos esta foto es de 10 de junio de 2008 pues bueno imaginaos tiene casi 10 años de verdad escucha y esto mira gente este anillo es de Final Fantasy X y este pues uno de por ahí no sé y siempre tiene negro está voy a asesinar o algo bueno aquí esta foto me encanta esta foto fue antes de irnos creo ya antes de irnos la fecha fue unos días antes de irnos a pues me parece me parece que esto fue en julio de 2008 aquí está aquí los prego mira 11 de julio 2008 ah no 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 que ya vemos no espera ya estábamos allí mira espérate a ver si explico cosas del viaje pero ya estábamos allí en Japón llevamos ya 11 días vale aquí explico todo lo del viaje madre mía lo del avión que era aquello plazo de Shinjuku y de bueno como sabéis ya hemos entrado desde 2 de julio llegamos a las 3 como contaba ahí por fin bueno ahí explico lo de eso pues mira vestidas góticas tengo esta ropa todavía tengo tu aguanta todavía tengo secollas todavía hasta los pendientes los tengo porque estos son los pendientes de misa y nada pues mira pues bueno en fin no 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 Gracias por ver el video.